Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo hoy os traigo el meal prep número 101 empezamos ya esta nueva etapa de meal preps en los que recuperamos el formato de tuppers para llevar al trabajo o tuppers formato batch cooking para dejar una cantidad de comida ya preparada en la nevera e ir consumiéndola a lo largo de la semana, tanto si estáis en casa como es mi caso que teletrabajo como en el caso de mi marido Gabri, que él ahora necesita tuppers para llevarse a la oficina así que os voy a traer unas cuantas ideas, así que no me entretengo mucho más y si queréis ver las recetas que he preparado esta semana pues ya sabéis, ¡acompáñadme! Bueno y bienvenidos a este meal prep número 101, vamos a preparar ahora tres platos para empezar y luego al final os pondré también una receta super express de un plato de pasta que hice con salsa de mostaza que fue para otro día que me tuve que hacer yo la comida así en plan rápido y bueno pues para empezar con estos tres platos que vamos a hacer para tuppers tengo por aquí lomo de cerdo, están las cosas últimamente en el supermercado, complicadas eh no consigo todo lo que yo querría pero bueno tengo por aquí unas tiras de bacon, un calabacín, una patata, champiñones, espinacas y tengo también por aquí una botellita de sidra de manzana, entonces lo que voy a hacer es el lomo a la plancha que lo voy a acompañar con unos champiñones a la sidra, voy a hacer un salteado de patata y de calabacín que esto será para mí y voy a hacer también un arroz salteado con espinacas a las cuales les pondré también el bacon y esto será para Gabri y para mí, así que con estos ingredientes que ya veis que son muy sencillos y poquita cosa voy a utilizar también ajo, falta por aquí el arroz por supuesto, cebolla pero con esto y unas pocas especias vamos a improvisar tres tuppers, bueno y voy a empezar pelando y cortando la patata que lo voy a hacer a la plancha este salteado y como la patata es lo que más rato necesita, lo que más tarda en hacerse pues voy a empezar por esto bueno ya tengo por aquí la patata cortada, he aprovechado también para limpiar bien los champiñones y por aquí he puesto al fuego dos sartenes, en esta más grande es donde voy a hacer el salteado de patata y calabacín y en esta un poco más pequeñita voy a hacer los champiñones, voy a esperar a que cojan calor vamos a ir añadiendo por aquí la patata vamos a impregnarlas bien en el aceitito en la otra sartén he ido poniendo la cebolla y el ajo que les voy a dar una salteadita antes de añadir los champiñones como los tengo congelados pues voy a esperar a que vuelva a coger temperatura por aquí las patatas ya marchan, vamos a ir cortando también el calabacín voy a dejar tapadas las patatas para que se vayan cocinando un poco, que el calabacín no necesita tanto tiempo y con los champiñones que ya los tengo lavados, como os decía lo que voy a hacer es darles unos cortes los voy a dejar como en cuartos porque son bastante grandecitos y se me hacen demasiado grandes como un bocado aunque bueno ya sabéis que luego los champiñones se quedan en nada pero bueno, yo les voy a dar un corte bueno y ahora que esto ya ha cogido un poco de ritmo le vamos a añadir los champiñones no os preocupéis si al principio parece que ocupa mucho pero es que luego esto se va a reducir un montón vamos a mezclarlos bien y que se vayan cocinando les voy a poner un poquitito de sal sobre todo les voy a poner también pimienta negra y de momento no les voy a poner nada más simplemente que se vayan cocinando aquí por este otro lado sobre todo vamos controlando también las patatas que no queremos que se nos quemen ya veis que se cocinan súper bien así con un poco de aceite a la plancha y me voy a poner ya con el calabacín porque yo creo que ya tenemos suficientemente avanzadas las patatas para poder añadir el calabacín voy a bajar un poquitito el fuego a esto que lo tenía al máximo yo he cogido medio calabacín porque era inmenso la verdad es que era súper grande y lo voy a cortar yo creo que lo voy a cortar así como en rodajitas para que esté en unos trozos similares a la patata más o menos y vamos a añadir ya por aquí el calabacín porque mirad las patatas que bien marchan de hecho se nos están tostando ya así que es el momento ideal para añadir nuestro calabacín y que esto se cocine todo junto este plato de patata y calabacín lo podéis utilizar como plato como primer plato como acompañamiento como acompañamiento la verdad es que es muy versátil incluso si lo queréis utilizar como cena o si luego queréis cascar unos huevos y hacer un revuelto con huevo o incluso convertirlo en una tortilla lo que os venga mejor le voy a poner sal un poquito más un poquito de pimienta negra y tengo por aquí los champis que tienen una pinta ya impresionante y estos champis están ya listos para añadirles la sidra yo voy a utilizar esta la abrimos y se la vamos a ir añadiendo y ahora pues simplemente vamos a dejar que se reduzca la sidra que se acaben de cocinar los champis y en la misma sartén donde he hecho esto haré la carne que quedará un poco el saborcillo y va a quedar muy rico ya veréis y esto como acompañamiento está buenísimo o si lo queréis poner como tapa lo podéis hacer también con cerveza lo que prefiráis y está de vicio bueno mirad y estas dos preparaciones ya las tendríamos listas por aquí las patatas salteadas con el calabacín por aquí los champis a la sidra que tienen una pinta espectacular y huelen súper bien ya veis que ya se ha evaporado la salsa así que ahora es cuestión de guardarlo en unos tuppers y lo podéis utilizar tanto como si lo queréis comer directamente como acompañamientos os muestro un poco como voy avanzando por aquí he apartado en un plato las patatas y el calabacín que ahora los pondré en un tupper voy a empezar ahora a cortar en tiras el lomo de cerdo más que nada porque a Gabri para mañana le estoy preparando un tupper un poco variado con varias de las preparaciones que estoy haciendo por aquí le he puesto parte de los champiñones a la sidra una parte de las patatas salteadas con el calabacín y le pondré por aquí el lomo de cerdo salteado nada que lo voy a hacer en la misma sartén simplemente con un poco de sal y pimienta negra y lo voy a filetear más que nada porque cuando lo llevas en un tupper si lo tienes ya cortadito es mucho más práctico y luego esto él si quiere lo puede mezclar y queda muy rico y por aquí tengo también preparado más calabacín que como me había sobrado lo voy a saltear también junto con las espinacas y con el arroz así que para empezar he puesto por aquí el bacon en la misma sartén donde he hecho la patata y el calabacín bueno mira a ti por aquí he añadido el calabacín la cebolla y el ajo junto con el bacon voy a dejar que se vaya cocinando y me voy a poner ahora a hacer el arroz que lo voy a hacer en la olla express de microondas que va súper bien tengo ya aquí preparada la olla express de microondas esta vez he puesto solo una medida de arroz voy a poner dos medidas de agua le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra os subí un vídeo hace poco en el que os enseñaba como utilizo esta olla por si no la habéis visto un poquitito de sal lo removemos bien el arroz lo he aclarado porque quiero que me quede más suelto ponemos la tapa de la olla cerramos y lo vamos a poner diez minutos voy a dejar esto cerrado y como os digo diez minutos al microondas a máxima potencia y por aquí mirad la pintaza que tiene ya esto en breve le voy a ir poniendo las espinacas pero antes vamos a cortar la carne y la carne ya sabéis como me gusta hacerlo cuando lo quiero cocinar en tiritas lo que hago es hacer como un rulito la ponemos así enrollada y luego con mucho cuidado vamos cortando digo mucho cuidado porque me corté una vez aquí delante vuestro cortando así rulos de carne así que intentamos tener cuidado efectivamente y bueno si lo hacéis de esta manera pues luego vais desenrollando y tenéis las tiras de lomo ya veis que es súper fácil vamos a hacerlo con todos los filetes y por aquí mirad que pinta tiene esto el bacon ya está súper tostadito si no os gusta en este plan cruciente lo podéis hacer menos si os gusta tierno a mí ya sabéis que me gusta mucho de esta manera así que ahora lo que voy a hacer es añadir unas cuantas espinacas que se vayan cocinando por aquí también si veo que hay algún tallo así muy grande lo quito que por lo que veo hay alguno que otro no me queme pero bueno vamos a mezclarlas bien enseguida veréis que se van a cocinar y mientras las espinacas se están cocinando por aquí os muevo porque ya tenemos por aquí listo el aceitito he puesto un poco de aceite de oligar y acen extra en la parte donde habíamos hecho los tampis y vamos a ir cocinando por aquí la carne ya veréis que esto va a ser muy rápido le voy a poner un poquitito de sal un poquitito de pimienta negra y lo vamos a ir moviendo para que se vayan abriendo bien los trozos de carne y se vayan cocinando y mirad las espinacas es que se quedan en nada los voy a poner un poquitito más porque es que pobreza se quedan en nada voy a ir revisando que no hay ningún tallo muy grande pero bueno están bastante bien acabamos de mezclar bien esto y este plato si os lo queréis comer así simplemente con las espinacas el calabacín y todo lo demás ya está rico por sí mismo yo lo voy a hacer salteado con el arroz porque como va a ser el plato único me parece muy poca comida si no y para los tuppers tampoco quiero que pase hambre Gabri pero si no unas espinacas salteadas con esto están deliciosas aquí el lomo que ya veis que ya está prácticamente listo y aprovechando que me ha sobrado un poquitito de sidra le voy a echar un chorrito también y que se cocine con la sidra mira os enseño mejor que al echar la sidra ha salido un montón de espuma y no se veía pero bueno ya veis que esto ya está prácticamente voy a dejar que se evapore la sidra voy a poner un pelincito más de sal pero bueno esto ya estaría yo os quiero enseñar cómo queda el arroz es que queda súper bien súper sueltecito para saltearlo ahora y es que en 10 minutos lo tenéis listo muy muy práctica esta olla así que ahora voy a proceder ya a añadir el arroz en la sartén con las espinacas y las otras verduritas bueno he añadido ya aquí el arrocito le voy a poner un poquitito más y yo creo que me voy a guardar un poquitito para hacer tupper y mirad simplemente con el aceitito que tenían las verduras la pinta que tiene esto buenísima esto es súper súper fácil de hacer bueno y este arroz salteado ya lo tendríamos listo también ha quedado muy rico si le dais este salteadito que se tueste un poco está delicioso y por aquí os muestro cómo ha quedado el tupper para mañana de Gabri con un poco algunas de las preparaciones que he hecho el lomo de cerdo los champiñones a la sidra y el salteado de patata y calabacín y ahora si os parece os dejo con la última receta de pasta que os he comentado con salsa de mostaza bueno y para la pasta de esta semana voy a darle salida ya a esta pasta que se llama fusil y lungui de garofalo que mirad que a mí las garofalo me gustan casi todas y me ligué a comprar todas las que encontraba y esta no me ha gustado no sé si es porque se me hace demasiado gruesa una vez cocida o qué pero no me ha gustado y llevan la despensa bastante tiempo así que voy a hacer esto y voy a improvisar una salsa porque hoy estoy peladísima no tengo nada he visto que todavía tenía mostaza de Dijon en la nevera así que voy a utilizar esto me quedaba un mini brick de nata voy a hacerle una salsita de mostaza y voy a utilizar también para darle un poco más de sabor estas salchichitas que he comprado hoy en Lidl me han llamado la atención porque son de Bratsburg y a mí el Bratsburg me gusta bastante de las veces que fuimos a Alemania lo comimos allí y a veces lo compro aquí también y además me ha sorprendido porque estas tenían como una denominación de origen eran un poco caras porque valían 3 euros pero bueno las he cogido así que vamos a empezar poniendo a hervir la pasta mirad y la pasta es tal que así la verdad es que vista así tiene muy buena pinta ya os digo es garofalo y de sabor no está mala pero es que a mí se me hace como gigante una vez se cuece tarda 14 minutitos así que la vamos a ir poniendo ya por aquí y mientras se va cociendo la pasta voy a sacar unas cuantas salchichitas no las voy a hacer todas porque ya os digo que no necesito tantas voy a hacer solo dos raciones que estamos gabrillo solos yo creo que con estas cinco serán suficientes y las voy a cortar como así vale pequeñitas vale y por aquí la pasta ya ha cogido marcha ya veis así que he puesto una sartén en el otro fuego ya la tengo encendida y le voy a poner un poquitito de aceite de oliva virgen extra nada eh muy poco porque realmente para marcar las salchichas no nos hace falta más las vamos añadiendo vale y una vez ha cogido esto calorcito las voy a tostar un poquitito a mí este tipo de frankfurt o de salchichas me encantan tostaditas creo que quedan muy ricas y bueno y bueno esto le dará muchísimo sabor entre las salchichas de bradsburg la mostaza y la nata nos va a quedar muy sabroso y no voy a utilizar nada más ni ajo ni cebolla lo voy a improvisar simplemente con estos tres ingredientes vale veis y cuando veáis que se van tostando por un lado las vais moviendo un poquitito para que se tuesten por el otro pero esto así queda buenísimo de hecho yo muchas veces cuando voy a comer salchichas en vez de cocinarlas enteras me las corto y ya las cocino de esta manera porque es que quedan súper ricas así que nada les voy a dar otra vueltecita bueno mirad que pinta tiene esto es que están súper crujientitas ahora he apagado el fuego huelen que alimentan pero he apagado el fuego porque se está terminando de hacer la pasta le queda nada un minutito y os muestro aquí para que veáis la pasta veis lo que os decía a mí me da la sensación de que queda como muy gruesa no sé se me hace demasiado no sé si la habéis probado vosotros ya me diréis en comentarios si la habéis probado y si os gusta pero bueno ahora como esto ya prácticamente está voy a escurrirla vale y ahora que ya tengo la pasta escurrida voy a añadir aquí la cucharada de mostaza luego si veo que necesita más le añado más pero voy a empezar con esta que yo creo que será más que suficiente y vamos a ir añadiendo también la nata voy a añadir todo el brick porque paso de dejarlo abierto sinceramente esto si no esto si lo dejo abierto se va a echar a perder así que lo vamos a añadir entero el fuego lo tengo alto lo que pasa es que como he tenido apagada esta sartén pues ahora no está tan caliente pero bueno ya veis que está empezando a coger el colorcito este mostaza y enseguida no le voy a poner pimienta negra simplemente un poquitito de sal porque las salchichas ya están muy especiadas y la mostaza también le da muchísimo sabor así que no sería necesario pero bueno vamos a dejar que esto se cocine todo junto para que se disuelva bien la mostaza pero ya veis que enseguida ha cogido un espesor y ha cogido todo el colorcito vale y ahora que ya lo tenemos así lo que vamos a hacer es directamente añadir nuestra pasta y acabar de cocinarla junto a la salsa para que se impregne bien de todo el sabor la verdad es que huele muy bien y tiene muy buena pinta yo creo que el invento este improvisado va a quedar rico lo que os digo siempre cuando no tengáis nada para comer un día que tengáis cuatro cosas en la despensa o no sepáis muy bien qué hacer improvisar cosas de estas es un momentito al final he tardado 18 minutos en hacer esto y pues mira hoy comemos así voy a dejar nada que se acabe de cocinar un minutito más toda la salsa junto con la pasta y servimos ya pero bueno mirad qué aspecto bueno ya está aquí el meal prep número 101 espero que os haya sido de utilidad que os hayan gustado las recetas y pues bueno si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también en mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós y